Antares Vázquez de la Torre, senadora de la República. Los eventos del fin de semana, senadora de la República. Están favorosos. Es evidente que la ciudadanía está reclamando seguridad. Hemos hecho un exhorto al gobernador del estado para definir urgentemente una política, cuál es la estrategia de seguridad. Hoy el presidente electo se reunió con él y estamos para colaborar porque nos urge que a Guanajuato le vaya bien y que esto pare, que la violencia pare. ¿Qué espera el Senado de una mujer guanajuatense como es usted? Bueno, pues no sé qué esperan, pero lo que yo voy a hacer es trabajar muy duro para concretar la cuarta transformación.